...con Griselda Siciliani que se prepara para hacer un unitario en el 2013 que se va a llamar Farsantes. Escuchamos. Bueno, ya vos pronto volvés a trabajar. Y sí, no sé cuando empezamos a grabar en el unitario de Polka del 2013, en Farsantes. Así que, no sé, creo que en abril empezaremos. Todavía tengo un tiempo para estar con mi hija. ¿Vas a estar con Julio Chávez ahí, con Grandinetti? Y todavía no se sabe bien el elenco completo, pero sé que está Julio, obviamente. Un placer, un honor. Que está Gonzalo Heredia, que está Furriel y todavía no está completo, completo el elenco, pero... Y yo. Por supuesto, un unitario de calidad de Polka, ¿no? Como siempre. Sí, con dirección de Barone, así que feliz. Y como para no estar feliz con Barone, que es un genio. Y qué linda que está ella luego de ser madre de Margarita, su primera hija. Y bueno, se tomó un tiempito y ahora al revés.